Bienvenidos a Estación Norte, a continuación el itinerario de nuestro primer recorrido. Iniciamos con un reportaje sobre el Museo de Arqueología del Chamizal. Después llegaremos a la entrevista, donde platicaremos con el reconocido fotógrafo y promotor cultural Luis Pegut y terminaremos nuestro recorrido en reseñas con la recomendación literaria del maestro José Avilacuc. Bajo la conducción de Blas García Flores, aquí inicia Estación Norte. Bienvenidos. Estación Norte Revista Cultural de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Yo soy Blas García Flores. Usted puede vernos a través del 44.3 de su televisor digital y también a través de nuestra página web www.uacj.mx. Para iniciar, una lectura del autor juarense Miguel Ángel Chávez Díaz de León. Noviembre. A mí noviembre me ha golpeado con la piedra más dura. Me ha regalado la flor que no existía. En noviembre debí de haber nacido. Este mes tiene el encanto de la magia. Es un mes perro y también es mes ángel. Me ha puesto la muerte en las narices. Se llevó a Esther con olores de caza. Al general Felipe por la madrugada. Miguel Noviembre debió anunciar el cura. Miguel Noviembre debí firmar mis exámenes de física. Noviembre ve al mercado a comprar la verdura. Debió decir mi madre. Tenemos preparado un reportaje sobre el Museo de Arqueología del Chamizal. Que se ubica en el parque del mismo nombre. Y donde podemos apreciar piezas prehispánicas. Y en sus salas, lo más representativo de las artes plásticas de la región. Este museo tiene una larga historia como un espacio cultural en Ciudad Juárez. Vamos al reportaje. Justo en el corazón del parque del Chamizal. Se encuentra uno de los espacios culturales más valiosos de la ciudad. El Museo de Arqueología. Diseñado por el arquitecto Vicente Cotera. Como parte de las instalaciones del parque público. El museo contó con la colaboración del poeta tabasqueño Carlos Pellicer. El museo exhibe diversas piezas de las culturas prehispánicas del país. En su extenso jardín que invita a disfrutar del recorrido. Se pueden encontrar hermosas reproducciones de distintas culturas de México. Guerreros de tula, jaguares aztecas, rostros mayas, cabezas colosales olmecas. Y relieves mixtecos que forman parte de su fantástica compilación. Además, en sus salas de exhibición se pueden apreciar maravillosas exposiciones temporales de pintura y escultura. El Museo de Arqueología del Chamizal. Es un espacio cultural para la comunidad juarense. Que se distingue por ser el único museo en todo el estado que cuenta con la denominación de Museo de Arqueología. En la década de los 60's, el gobierno de los Estados Unidos devuelve cerca de 200 hectáreas al gobierno mexicano. Entre ellas, el Parque Chamizal. En 1970, la Junta Federal de Mejoras Materiales construye el Museo de Arqueología del Chamizal. El diseño corrió a cargo del arquitecto Vicente Cotera. A solicitud del poeta Carlos Pellicer, el encargado de la obra fue el ingeniero Rafael Pérez Cerna. El Museo de Arqueología del Chamizal tiene como objetivo promover y difundir la educación y la cultura a través de todas las exposiciones arqueológicas que tenemos. A través de dar un recorrido por todas las culturas prehispánicas y todo el legado que tenemos como país. Además, se busca fomentar en la ciudadanía el respeto, el cariño y el orgullo por la cultura nacional. En el museo se observan desde exposiciones de arte, artesanías ancestrales en la Sala Paquimé y el recorrido por el área de réplicas de piezas arqueológicas se ha convertido en una experiencia única que permite tener un contacto con la naturaleza y nuestras raíces. Además, el museo cuenta con un lago artificial que enmarca la presencia de las principales culturas prehispánicas, Tolteca, Olmeca, Teotihuacana, Maya y Mexica, lo cual genera una excelente opción de recreación y esparcimiento. Pueden tener acceso a la naturaleza ya que tenemos unos jardines que les permiten convivir con la naturaleza que tenemos en el museo. Tenemos hermosos paisajes, además tienen acceso a un paseo donde van a ir conociendo las diferentes culturas prehispánicas de México. Tenemos exhibidas cabezas olmecas, relieves mixtecos, jaguares aztecas, entre otros. Queremos renovarlo totalmente, queremos renovarlo, ampliarlo, construir nuevas salas, esto con la intención de ofrecer a la comunidad juarense un espacio digno. Vamos a traer nuevas exposiciones arqueológicas. Ya estamos en contacto, hemos estado en pláticas muy, muy importantes con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tenemos un proyecto que nos permitirá exponer de una manera más interactiva las culturas del norte, específicamente las culturas prehispánicas e indígenas de las etnias de nuestro estado. El Museo de Arqueología de El Chamizal es un espacio único y representativo de la vida fronteriza, porque a través de él podemos hacer un viaje al pasado y reconocernos en la historia de nuestros ancestros. Sin duda, la visita al museo, además de que permite conocer la historia y la cultura, se convierte en un excelente pretexto para la convivencia familiar. El museo se encuentra abierto de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde y los domingos de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Te invitamos a conocer el Museo de Arqueología de El Chamizal. Los invitamos a visitar el Museo de Arqueología de El Chamizal, que abre sus puertas de martes a sábado de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde y los domingos de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Estamos en Estación Norte. Regresamos.